Hay mujer que haré contigo No sabes lo que provocas, yo no quiero ser tu amigo Te típido mil limosnas y tú estás que no me entiendes Te hablo y te hace la sorda, te dedico mil canciones Y ni una se te acomoda Dame un besito mamacita, no me atranjito Para que pruebes mamacita, no me atranjito No pasa nada mamacita, no me atranjito Yo sé que quieres mamacita, no me atranjito Diario te hacen los amarros El brujo de mi colonia, tengo el santo de cabeza Pobrecito no soporta y no me haces el milagro Ni siquiera se te antoja De tenerte a saludarme, me haces cara si te enojas Dame un besito mamacita, no me atranjito Para que pruebes mamacita, no me atranjito No pasa nada mamacita, no me atranjito Yo sé que quieres mamacita, no me atranjito Dame un besito mamacita, no me atranjito Para que pruebes mamacita, no me atranjito No pasa nada mamacita, no me atranjito Yo sé que quieres mamacita, no me atranjito Dame un besito mamacita, no me atranjito Para que pruebes mamacita, no me atranjito No pasa nada, mamacita, no me aplastito